Cuando éramos niños, en fin. Que les vaya bien. 11 con 20 de la mañana nos vamos ahora con información en vivo hasta San Borja. Ahí está Nidia Caja. Nidia, muy buenos días. Esta mañana vamos a contarles una excelente noticia para los pacientes que han sufrido quemaduras extensas. Y es que esta mañana el Ministerio de Salud está presentando una innovadora técnica llamada cultivo de piel. La verdad, Ministro, buenos días. Cuéntenos mayores detalles respecto a este cultivo con el que los pacientes van a poder acceder a estos trasplantes utilizando su propia piel. Sí, justamente celebrando la buena noticia y felicitando al equipo técnico del Instituto Nacional del Niño aquí de San Borja. Porque ahora tenemos un nuevo servicio para poder salvar vidas. Porque niños con grandes quemaduras normalmente era bien difícil recuperarlos y también había mucha letalidad. Entonces ahora con este servicio, cuando había un niño, por ejemplo, se tenía que enviar al extranjero y ya se han llevado de aquí pacientes que llegaban porque no había este servicio. Y han costado 200 mil, 600 mil dólares dependiendo de la gravedad de la atención. Pero ahora es completamente gratis para las personas que vienen aquí, que tienen seguro integral de salud. Y ahora el Instituto tiene la tecnología que es cultivar células de piel. Cuando precisamente se le extrae un pequeño pedazo de piel, ¿y cuál es el proceso para que hacen que se extienda muchísimo esta piel? Sí, justamente aquí los expertos han mostrado en la práctica, tomando 2 por 2 centímetros de piel, entonces pueden cultivarlo en el laboratorio que está aquí mismo en el Instituto. Y pueden producir hasta varios metros de piel dependiendo de la necesidad que tenga el paciente. Y luego de 21 días de cultivo, entonces la piel se puede llevar y como un parche se coloca en cada zona afectada. Y luego se espera para que se revitalice la piel y luego se recupera completamente. Entonces esto antes era imposible y realmente era bien complicado. Especialmente los niños que tenían grandes quemaduras podían tener infección, que es la principal. Cuando no prende bien el tejido que se colocaba, antes tenían que utilizar inclusive piel de cerdo. Y ahora con la misma piel de la persona se cultiva las propias células y no dejan cicatriz. Es una maravilla. Acabamos de ver un caso de un niñito de 13 años que viene de Chachapoyas con el 80% de la piel comprometida. Estuvo en cuidados intensivos, por eso se necesita un servicio integral para salvarle la vida. Y luego mientras se va cultivando las células y se va colocando la piel. Y se supone que en el plazo de 2, 3 meses, dependiendo de la extensión, se recupera. Pero luego necesita una rehabilitación ya, pero en consulta externa. Pero lo más importante es que se recuperan completamente. Ahora, ministro, crece la piel hasta 5.000 veces. Y en este momento están precisamente interviniendo a este paciente de 13 años que usted nos comentaba. Y es el primer paciente que está accediendo a esta nueva tecnología. Tecnología peruana, por peruanas y peruanos. Y ahora ya en el equipo están también biólogos, o sea, quiere decir los que hacen el cultivo de células. Ahora, este centro es un centro nacional de referencia. Vienen de todas partes del país. Pero también es un centro de cultivo de células que va a servir para también adultos. O sea, quiere decir que cuando necesiten pacientes quemados, grandes quemados que necesiten atención, entonces pueden acceder también a este cultivo de células de piel. Se toma igual, un poco de piel de la persona y luego se cultiva aquí. Y luego lo utilizan para poder nuevamente recuperar la piel de las personas. Entonces, este servicio se va a extender también a otros servicios, inclusive de adultos también. Bueno, precisamente hace unos minutos hemos podido tener acceso a esta área restringida, a este laboratorio, precisamente ubicado aquí en el segundo piso. Y hemos visto, como ustedes están viendo también en imágenes, esta piel que han extraído de este menor de 13 años. Y la cual ha sido cultivada y en este momento, como ya indicábamos, él viene siendo intervenido, ¿verdad? Hay pacientes que ya están llegando aquí también. Hay un segundo caso que va a poder ser beneficiado también con este sistema. Sí, justamente gracias a que el equipo ya tiene una técnica que está funcionando, ya salvó una vida. Entonces, ahora ya está el segundo caso. Este establecimiento de salud está especializado en atención de quemados con un servicio integral que permite salvar vidas. En este momento, 50 grandes quemados han sido atendidos, 500 intervenciones quirúrgicas para poder salvar de vida de quemados y cerca de 2.500 atenciones. Quiere decir entonces que es un servicio que está completamente ya funcionando y que tiene además ahora un nuevo servicio con alta tecnología, con tecnología de punta y que seguramente se va a servir también para otros países, porque otros países no lo tienen. Entonces, países de la región de las Américas necesitan también este tipo de servicios y este centro de cultivo pensamos que va a tener una gran proyección en el futuro, pero lo más importante es que está salvando la vida de niños. Ahora, ¿cuál es el proceso de cicatrización, verdad? Porque en extensiones grandes, ¿verdad?, de 80% como es este caso, había casos de pacientes que fallecían precisamente por las infecciones, ¿no? ¿Cómo es todo este proceso de rehabilitación? ¿Cuánto dura y cómo se lleva a cabo? Sí, bueno, lo importante es que también la recuperación es más rápida cuando se utiliza este tipo de tejidos. Entonces, en pocas semanas, un paciente de 80% normalmente podía estar bastantes meses hospitalizado y eso si es que no afectaba su vida. Y en este caso ya tiene tres meses, probablemente un mes más va a estar hospitalizado, le van a dar de alta y luego va a poder recibir la rehabilitación ya en consulta externa. Entonces, yo acabo de visitar al paciente y la piel se ve que está rejuvenecida, completamente sana en la parte que ya se está revitalizando y se está cubriendo la parte que le falta todavía de la espalda, pero ya realmente queda muy poco y entonces la buena noticia es que vamos a tener un niño que va a volver a tener su vida normal. Y yo quiero aprovechar para poder felicitar al equipo técnico de aquí del instituto, además de poder tener la última tecnología, es el trato que tiene con los familiares, con los pacientes, porque tener un niño con esta magnitud de quemadura realmente es terrible para la familia y entonces también se necesita ese apoyo y el trato que hay aquí también es de primera calidad. Así que estamos muy reconocidos por el esfuerzo, el trabajo de tener una tecnología de punta al servicio de la gente que más necesita. El seguro integral de salud es un seguro que ahora cubre este tipo de enfermedades y que si se necesita no se escatima en ningún gasto. Bien, ministro, muchísimas gracias. Entonces, María de Jesús, esta es la buena noticia que queríamos dar para todos estos pacientes que han sufrido quemaduras extensas. Esa es la información entonces y con ella regresamos contigo. Nidia, no sé si me escuchas. Sí, sí te escucho. Qué bueno, estamos realmente complacidos con esta muy buena noticia, extraordinaria noticia. Y un poco para terminar, fíjate, Nidia, porque sabemos que hay muchísimas incidencias de niños quemados, ¿no es cierto? Se van intensificando esfuerzos por fortalecer las unidades de niños quemados en diversos hospitales del ministerio, también en el INEM mismo. En el caso del niño de 13 años, ¿se le ha devuelto casi la normalidad para poder hacer una vida normal? ¿Tendrá que aplicarse cremas muy costosas? ¿Digamos, se las puede cubrir el CIS también? Así es, ha sido un proceso bastante largo, pero vamos a consultarle directamente al ministro respecto a este niño de 13 años el tratamiento que va a seguir después, ¿verdad? Después de la operación quirúrgica, ¿va a requerir cremas o algún otro tratamiento específico? ¿Y si va a ser cubierto por el CIS? Todo es cubierto por el CIS hasta que se recupere completamente. ¿Y cremas o algún otro tratamiento específico? ¿Y si va a ser cubierto por el CIS? Todo es cubierto por el CIS hasta que se recupere completamente y lógicamente lo que se hace de la rehabilitación incluye el cuidado. Lo importante es que no se infecte en esta etapa, entonces tiene que estar en un ambiente especial, aislado, completamente aséptico, o sea, sin tener ningún tipo de contaminación y por eso el personal tiene que estar entrenado para mantener medidas de bioseguridad. Y luego el seguimiento que se hace con toda la rehabilitación de la piel. Pero cuando ya sale, realmente lo que se ve es que ya la piel está cubierta y ya está recuperada. Inclusive ya estamos viendo en el niño que ya se está pigmentando, entonces va a tener hasta el color de la piel normal. No se va a notar. Y la idea es que mucho menos de lo que sería antes. Y claro, así es. Pero igual el beneficio que tiene es de que se recupera rápido, no hay infecciones, por lo tanto entonces no va a haber cicatriz. Sí, María Jesús. Qué bueno, qué bueno. Y los cuidados ya tendrán que venir quizá de por vida, pero imagínate, pues Nidia se le está devolviendo casi su piel, ¿no? ¿Cuánto puede costar, un poco para tener idea, este tipo de operación, Nidia? ¿A qué valor estamos nosotros pensando, digamos, que se enfrentaría a una persona, a un padre de familia, si no tuviera la cobertura del seguro? Si nos consultan, bueno, ya había dado la cifra, me parece, al inicio, pero ¿cuánto gastaría un padre de familia que no está afiliado al CIS para tratar a su hijo con esta técnica, no? Me imagino que en el extranjero, ¿cómo se venía llevando a cabo antes? Claro, en el país no existe este servicio. Es el único instituto que está dando el servicio ahora. Por lo tanto, no sería posible. Y cuando nosotros hemos tenido casos aquí que necesitaban este trasplante de piel, del cultivo de piel, tenía que ser trasladado a Estados Unidos. Y es ahí donde el costo de pacientes que hemos enviado ha sido alrededor de entre 200 mil dólares, dependiendo de la extensión, 600 mil dólares, hasta un millón de dólares cuando la extensión es muy grande. Entonces, eso ahora ya no va a ocurrir porque ya el servicio lo tenemos aquí en el Perú. Además, el gasto del viaje, ¿no? Estados Unidos... Además, el gasto del viaje, lógicamente, del transporte, la familia que acompaña, todo eso sumaba. Y ahora, realmente, con el servicio que tenemos, es más rápida la atención también y se puede atender a más pacientes con menos recursos. O sea, pero teniendo personal especializado, altamente calificado, realmente estamos orgullosos por eso de tener este instituto aquí. Nidia. Así es, Maricor. Sí, una cosita final, Nidia, una reflexión final. ¿Y qué le dice el ministro a la gente del resto del país, no es cierto? Aquella persona, aquella señora, aquel señor que tiene la desgracia de tener un niñito que se ha podido quemar. ¿Este servicio está abierto a todo el país? ¿Qué nos comenta para finalizar? Sí, nos piden que se dirija, por favor, a todas esas madres, padres que tienen, pequeños, que han sufrido este tipo de quemaduras. ¿Cómo tienen que hacer para poder acceder a la técnica? Mire, en todo el país, la red de servicios del Ministerio de Salud con los gobiernos regionales pueden acceder si hay algún caso de quemados, como el caso que vino, es un niño que viene de Chachapoyas. Ellos son atendidos en el servicio de salud de la región e inmediatamente avisan que necesitan ser trasladados a un servicio especializado y aquí inmediatamente se los transfieren, llegan, inclusive el seguro integral de salud, financia al familiar y la estadía aquí, mientras dure la atención, para que el niño también pueda recibir la compañía. Mientras dure su terapia. Entonces, es bien simple. Una vez que son captados en un servicio de emergencia, porque normalmente son casos graves, entonces, si me atentan, se hace el traslado, el transporte y todo eso corre a cuenta del seguro integral de salud. Muchas veces contratamos ambulances aéreas, hemos traído personas de zonas tan alejadas de la selva, donde solamente se puede llegar por avión o por río. Entonces, hemos trasladado y hemos traído a este instituto y se han salvado vidas. Entonces, ya el instituto está atendiendo, por eso, más de 2.500 casos de quemaduras y, entre ellos, casos graves. Perfecto, Ministro. Muchas gracias. Sí, María Jesús, si no tienes ninguna consulta en estudio, para ir cerrando este enlace, como ya lo ha dicho, la invitación para todas las personas, padres de familia que tengan hijos con este tipo de quemaduras extensas, van a poder acceder a esta nueva técnica a través del sistema integral de salud. Gracias, Nidia, por ser portadora de tan buenas noticias. Muchas gracias al Ministro de Salud, Aníbal Velázquez. Amigos, la información nos lleva ahora a las 11.31 al Congreso de la República.